Un corazón silencioso en una vida sin sentir, búscale a la vida sentido para que vuelva a latir. Si un amor no te quiso, por error te perdió, no le culpes al destino, simplemente no te conoció. Sabido es que duele el alma y el sentido está perdido, pero antes de conocerle la ilusión era tu arma. Vuelve a reír con emoción, aunque el dolor mate tu ilusión, no te niegues un nuevo destino, siempre hay una buena razón. Dale a tu vida mejor sentido, no pienses lo que pudo ser, ponga esperanza en tu camino, nuevo latido al amanecer. Un corazón silencioso en una vida sin sentir, búscale a la vida sentido para que vuelva a latir. Si un amor no te quiso, por error te perdió, no le culpes al destino, simplemente no te conoció. Sabido es que duele el alma y el sentido está perdido, pero antes de conocerle la ilusión era tu arma. Dale a tu vida mejor sentido, no pienses lo que pudo ser, ponga esperanza en tu camino, nuevo latido al amanecer. Nuevo latido al amanecer, nuevo latido al amanecer.